Tranquilo, este es Eker Laker, mi nombre es Julio, soy Cretos en el P.I. Estamos aquí en Minecraft, les voy a poner un video de esto y vamos a estar jugando Battle Ship, más o menos. Este, aquí está Java, 52, 19 y Latin Joker, VR. Y vamos a dividir en grupos de dos, aquí yo voy con Java y Latin Joker. No, espérate, tenemos que vernos bien sexys, aquí está el barquito negro, obviamente vamos para el blanco, ¿qué? Coraco, tom, tom, Coraco, papá, vamos allá, Coraco, escoge el barco, esto está cool, no está cool. Ya, estos tipos tienen que aprender cómo usar esta mierda, yo, vengan bien. No, es verdad, cabrón, yo no sé, sabes. Es suficiente, TNT, ok, ¿cómo es? ¿Cómo es esto? Espérate, espérate, tengo que grabar. Ok. Un mosquito. Atención, 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 por favor, procedan a esta parte del barco. Ok, aquí van a... Espérame, estoy aquí. Aparece, TNT, hay mucho más. Estamos todos observando. Solamente voy a repetir esto una vez, así que... Espérate, va haciendo la cara de payaso, ¿pero qué golpe se bloquee? Como uno pone el TNT en el... Ok, ya está. Me cago, un tío. ¿Y el retardado está quitando círculo? Mira. Ese no soy yo. Vamos a empezar. Primero ponemos la TNT acá abajo. ¿Verdad? Sí. Mientras más pongan, más potente va a seguir el tiro. Ah, entonces, esa TNT que está aquí, esa que está ahí, no puede estar ahí, así que para eso le dan el botón, la bajan y ya está ready. Ok. ¿Estás en medio con algo? Luego ponen aquí... No, todavía caíte. Ah, luego ponen la TNT que está acá, ¿verdad? La ponen aquí, y ya se bajan. Ah, no, 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 no. Esa TNT que está allá arriba va a ser básicamente el cannonball. Luego, me parece que le daban a este botón y esperan como 4 segundos. 4. Le dan al que está al lado, a la izquierda. Y parece que el botón salió mal. Pero es que... ¿Qué pasa? No, no, salió bien, salió bien, salió bien. No explotó nada. Pues eso es. Pues dale esto, tienes que ir observando a ver qué pasa. Ah, dale. Tírala ahí. Dejen de empujarme, coño. Ahí está. Ahí está. Ahí está, salió. ¡Sale el pato! No, pues tranquilo, vamos a hacer eso. Ustedes váyanse de quien se fue el juego. Mira, ya tengo una... Ya, vamos a hacer el conteo. Estamos aquí. Ya 52 Rocker 3 NPI. Contra Corazgo y Latin Joker. Vamos a empezar al conteo de 3. Pueden zumbar sus cañones. Vamos a contar aquí. Este es mi cañito Joker. Dos y tres. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Chavo. Vamos a hacer alto ese chavo. Ay, Dios mío. Ay, se pastió el primero. Sí, pastió el primero. Más gracias. Esto se nota bien. Ay, Dios, le pegamos, le pegamos. Esto también fui yo sin querer que destruí ya el cañón. Ay, le detuvimos. Ay, dejó el cera, dejó el cera. Ay, le di un cantito, le di un cantito. Toma, toma. ¿Cómo quiere que le di? Pero se jodió, se jodió. Ya, lo que... Claro. Claro, me tuvo que es delipine. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ya, ya se echó un... Que ya diás, ¿qué? No, 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 no. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo me voy a vengar, yo me voy a vengar. Ay, Dios mío. Ay, Julio, no me dañes el mío. ¿Ese es mío? ¡Me da acá, coraco! Coraco, que ya te voy. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Vamos acá. Vamos a dos señores. Vamos aquí. Entonces, coraco, no me quiero poner violento. ¿Qué me pasa a ti? Ya no estoy haciendo nada. ¿Sabes? A ver para dónde sale. Ay, Dios mío, salió muy para el lado. Ok, vamos a ver qué está más para acá. No estoy haciendo nada ahí. ¿Qué pasa si es mi barco? ¿Ese es mi barco? ¿Ese es el pendejo? ¿Ese es mi barco? Vamos allá. Vamos allá. Ok. Yo diría que... Ay, Dios mío. 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 Vamos allá como lo mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!